Yo soy comunicador y por allá a finales de los años 90 me gradué de la carrera, comencé a trabajar en televisión y hay muchos comunicadores que nos gusta el cine y tratamos de hacerlo de alguna manera. Yo comencé con convocatorias cinematográficas del Ministerio de Cultura, me gané una que otra y me saqué un clavo haciendo videos musicales y logré hasta hacer una película para canales públicos, pero siempre era muy difícil, era un tema muy complicado por los costos, por la infraestructura, por el flujo de trabajo, todo era difícil en la producción audiovisual. Entonces, después de trabajar en televisión y todo esto que al comunicador que le gusta el audiovisual, pues termina desempeñándose en esa área de trabajo, yo me encontré con el Micromovio World, que fue un primer festival de cine con móviles que iba en el 2004. Palabras más palabras menos, me mostraron un celular maravilloso que era el Siemens CCX-1, terminé en Alemania, me gané el festival. Hay mucho por hacer, no solamente experimentando con la edición, sino con la cámara y con un montón de aplicaciones que se suman al flujo de trabajo audiovisual. Y lo bonito de esto es que esto no está en manos de un estudio de Hollywood o de canales de televisión del mainstream, sino de los usuarios. Es una maravilla. ¡Gracias!